La princesa Estaba enamorado de la princesa desde el día que la vio y desde entonces la había estado buscando. No podía soportar la idea de que estuviera muerta. Entonces se acercó ella despacio y dulcemente la usó en los labios. ¡Pes, está muerta! Quita, no le leas eso. El príncipe y Rosa se enamoraron. Cuando el príncipe le preguntó cómo se llamaba, Rosa recordó que las hadas le habían dicho que no hablase con desconocidos. Pero antes de irse, invitó al príncipe a ir a su casa por la noche. Pero si no sabes cómo se llama. De repente, a través de la multitud, el príncipe descubrió a una joven con un vestido reluciente que entraba en el salón de baile. Y en cuanto ve su cara, olvidó todo lo demás. ¡Pero qué tenía en la cabeza! Mira, mejor que no te cuenten cuentos.